¡Hola gente! ¿Cómo andan? Como dice el título del video, me tatué por primera vez y voy a contar mi experiencia Les voy a mostrar mejor dicho mi experiencia Así que los dejo con los siguientes videos ¿Cuánto tienes? 42 Ah, mira vos ¿Y si sale mal? ¿Se lo pueden borrar? No, no hay posibilidad de que salga mal Esa respuesta me gustó Y no hay posibilidad de que salga mal Es re linda la letra La letra no sé si está como la que viste No, pero está re linda Sí, sí Dynamic Dynamic Y para que vean que lo que te uso es Jackie Genial proclaimed Adelante ¿Tenés miedo Vicky? Hola, me agarré un poquito de... ¡Nada es! Esto es una pavada. Sí. Ahora viste, ahora veo que Vicky grita. Vos lo único quietísima. ¿Y Vicky? ¿Duele? Por ahora no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un placer. Gracias por ver el video. En otro video voy a explicarlo, básicamente porque me la tatué. Así que sigan viendo mis videos y hago un parate acá para decir que si les gustan, que se suscriban. Que ahora voy a empezar con unos contenidos nuevos y espero que les gusten. Bueno, cerramos este parate. La verdad que me gustó muchísimo como me la tatuó. Después, ¿qué les puedo decir? Si quieren tatuarse, piénsenlo bien. Sé que tengo 16 años y capaz me arrepienten en un futuro. O capaz el día de mañana me pisa un camión. Ah, y quería agradecer a Gastón por el tatuaje, que es un crack, así que sigan. Y síganme en mis redes sociales, suscríbanse, que se vienen cosas nuevas. ¿Por qué ya sí? Que se vienen cosas nuevas, cosas inéditas que nunca nadie antes ha visto. ¡Gracias!